Juntos como hermanos, versión cuaresma. Primer domingo. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor, cantemos al Señor en este tiempo cuaresmal, para salir al encuentro del gran misterio pascual. Es tiempo de salud, tiempo de gracia y salvación, tiempo para meditar en su sagrada pasión. Escúchanos, Señor, hemos pecado contra Ti. Ven y danos salvación, Tu pueblo quiere vivir. Es tiempo de ayunar, es tiempo de pedir perdón. Solo con la penitencia se consigue salvación. Es tiempo de leer y meditar con devoción, lo que Jesús padeció en su sagrada pasión. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.